...programa de Navidad donde estaremos hablando de los agüeros, estaremos hablando de todos, de todo lo que pasa en Navidad, de los alumbrados navideños, hoy con un gran programa para que no se lo pierdan, tendremos invitados, vamos a invitar directamente a Papá Noel que viene del Polo Norte, e invito a mis compañeras para que se acerquen al set, que son mis compañeras. ... Buenos días compañeros, hola Catalina, ¿qué has hecho? Marcela, ¿cómo estás? Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola Nelson, nunca lo voy a estudiar a todos los que nos ven a través del magazine, en el Desplote de Navidad. Hola Marta, hola Nelson, para todos los televidentes, un gran saludo de esta mañana, ya entrando diciembre, en familia para que los celebremos el 24, 3 saludo para que estemos con nuestros hijos, a día muy bienvenidos a nuestro programa El Desplote de Navidad. Bueno, les voy a proponer algo, ¿por qué no me dan una vueltica navideña, porque están muy hermosos en el día de hoy? A ver, la vueltica, la vueltica. ¿En qué se inspiraron ustedes para vestirse hoy en el programa El Desplote de Navidad, con ese beso de la gente tan hermosa? No, simplemente, digamos que es una mecha muy especial para desbarrear a los hijos, para todos los televidentes, para que los vean, pero así como Mamá Noel, nosotros somos Mamá Noel. Y por supuesto, Marta, que es uno, pues como nos va a acompañar a el Papá Noel, y ahí vamos a estar que es bien, que nos va a entrar a acorde a mí, también. ¿Qué les parece mi sobrerito? El monstruo de tu venta, como nos va a poner a un lado. Cierto, que nos va a poner a un lado. Que bueno, hoy estaremos hablando de los acuerdos, las costumbres, todo lo que se realiza en Navidad, y por qué no empezamos a hablar un poco de las costumbres navideñas, todo lo que se hace en Navidad, el 24 de Diciembre, el 31, todo esto que nos anima a dibujar una buena Navidad. Claro, si necesitas más cifras, ¿quién está aquí? El marrano, la marrana que no puede gastar, el 24 y el 31. Bueno, ya hablando sobre, obviamente eso, tenemos los que son festejos muy comunes, pero aquí se habla de Colombia, y más que todo de Medellín, o de Marrano, de las familias de B1, el 24, pero yo también tengo muchos daticos, lo que es Jamaica, India, lo que es Inglaterra e Italia, y de otros países que de todos modos se sabe que es el 24 de Diciembre, porque no creen que porque en muchos países se celebran todo el día, no, la costumbre de todos modos es el 24, hacen los mismos cenas, y hay muchos más daticos que más adelante vamos, en partir de todos modos tenemos. La cena, que chévere, la cena de Navidad, ¿cierto? Unos bulluelos, la natilla, el sancocho que hay, con esa hoja de alacán, para los, en Guadalajos, a todos los numeros que siempre cierran las cablas de diciembre, y nadie puede parar, solo a comer tan pollo. Rejo, en Jamaica, ¿qué hacen en Jamaica? ¿Qué costumbre tienen ahí en Jamaica? El mamá está simplemente los niños, se quitan los zapatos, los ponen al lado de la chimenea y espera que una bruja buena llegue por encima de los techos en la madrugada, a las 2 de la noche el 24 de diciembre y les llene los zapatos de dulces, de frutas y de muchos regalos De dulces, de frutas, de regalos, cambia la tendencia a la dieta que hacemos cada vez en Navidad Diferente, que bueno, sigamos hablando también de los platos navideños, queriendo una latilla, unos buñuelos Las opuelas, las navideñas, hablemos un poco de... Para ellos, acá, que están haciendo hablar sobre esta serie A ver, acá está ahí, recomiéndeme para el 24 de diciembre y a todos los 3 leyentes, que podemos hacer para el 24 de diciembre Bueno, en hecho, como lo decías tú, no pueden faltar los platos principales, entre ellos están Número, la latilla, las dos huelas, los doces, y pues siempre que vamos a hacer una cara No puede faltar que nos quede el bonito, la latilla, por cierto, es muy muy simple Los calabos del marangue, del tancocho, con platos típicos de diciembre que nos faltan Y bueno, lo que sí, en una buena cena navideña, no puede faltar, es un plato frío, bien acompañado por rojo Una rosa que me hice, una carne especial, que es de un col de abomada, la rosa aquí Y a su caliente, y no puede faltar frío Bueno, particularmente les quiero hablar de eso A mí me gusta mucho, en familia de unirme, hacer un buen plato de comida Y sobre todo a la latilla, la latilla miro después de faltar en diciembre Me parece que la latilla nació en Medellín sin latilla, en Navidad sin latilla, es complicado Pues después de aquí, el centro también, el 24% siempre, a tener el plato frío para tomar una cena especial Y más o menos antes, el 1 de las 12, para darse los regalos a la niña A presentar los regalos a todos y compartir estos regalos ¿Tú más? Nosotros nos reunimos desde mi abuela, desde cada un chico de familia Todos nos damos regalos, pues como jugamos niños chiquitos Para cada uno, desde el abuelo, la abuela, los tíos Les tenemos el recorrido en el árbol Obviamente laborizadas, desde que a uno les gusta la latilla con coco En verdad, un poquito de maíz blanco Otra también, desde la latilla, el quifrex es delicioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!